hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar este ferrari f40 aquí se ve bastante maltratado la neta y está feyito así pero nosotros lo customizamos lo reparamos le volvemos a dar vida espérense a ver el resultado no se lo pierdan aquí tenemos el antes y ahorita te muestro el después y 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 un c 2 y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete! ¡Gracias!